Querida, póntate bien, muestrar respeto Nadie le habla a cestias tan mal No nos agrada quedarnos callados Ni ver tu insolente dester Te confundiste, no soy yo quien debe cambiar de actitud Dicef no lo viste, pero su heredoista es mi virtud Este siempre ha sido así, de quien anda entre los bis No voy a tanto respeto, pues quien puede respetar esto Ni respeto ni es gente, había un tirano sin querer luchar Sus amas no existen, olvidan ya su popularidad Perdieron su valor Esto sin pensar es un gran error No estaré frente a las veces, requiero vuelo con verte Tu hielo fue fake, no dan información Y por subir serás pura perdición Ups, creo que te alteré Cuando no la cabeza te mostré Tu lastima observé Con dudada cara enronquecer ¡Ah! Quierda con valor De que seman tus armas y no Por mi falta dar aspecto Es que ahorita mismo sospecho Sabiste que el ángel ha muerto Está todo en tu contra ¡Ah! ¡Corta!